¡Hola! Fanáticos del terror y del suspenso, en esta ocasión les presento la parte 8 de la saga leyendas, espero que lo disfruten. La trampa. En Berlín, en la segunda guerra mundial no había mucho dinero, se agotaban las reservas de comida y parecía que todos tenían hambre. Había algunas personas, contando que una joven mujer vio a un hombre ciego que iba hacia una multitud. Ellos dos empezaron a hablar, y el ciego le pidió un favor a la mujer. Le pidió que llevara una carta a la dirección que estaba escrita. Ella aceptó, ya que quedaba muy cerca de su casa. Cuando iba a llevar la carta, le preguntó al hombre ciego si necesitaba algo más, pero él le dijo que llevara la carta rápido y se mezcló entre la multitud con sus negras y redondas gafas. A ella le pareció extraño su comportamiento, por lo que fue a hablar con la policía. Cuando la policía fue a la dirección que figuraba en la carta, se encontraron con un hallazgo grotesco. Tres carniceros estaban cortando carne humana, para vendérsela a la gente hambrienta a precios altísimos. ¿Y qué decía la carta que recibió la mujer? Esta es la última que te envío hoy. Manos. Carolina y yo siempre fuimos las mejores amigas. Ayer ella me invitó a su casa, a jugar y a que me quedara a dormir. La verdad, no supe si aceptar su invitación, porque aunque tengo ya 8 años, jamás me animé a quedarme en la casa de nadie. No te preocupes, me dijo ella, todo estará bien. Acepté y me fui con ella luego de la escuela. Jugamos hasta el anochecer, cenamos, y su madre nos dejó ver una película antes de ir a dormir. Cuando llegó la hora de acostarse, me di cuenta de un problema. La habitación de Carolina tiene las dos camas, la de ella y la de su hermana mayor, que se fue de viaje, separadas por el espacio que ocupa la mesita de luz. Pero arriba de la misma, no hay una lámpara que encender durante la noche. Traté de ser fuerte y no decir nada para no quedar como una bebé, pero cuando nos acostamos y la mamá de Carolina apagó la luz, no pude evitar sentir miedo. ¿Qué pasa? Me preguntó mi amiga. Nunca te dije, pero tengo mucho miedo a la oscuridad, contesté. No tiene nada de malo, es algo muy común. Tengo una idea. Saca la mano que tienes de mi lado y toma la mía, así no tendremos miedo. Me pareció un buen plan, y cumplí lo que me dijo. Cuando por fin sentí su mano aferrada a la mía, mi miedo desapareció, y pude dormir. Esta mañana, desperté acurrucada contra la almohada, y agradecí que Carolina me diera valor para quedarme. Noté que ella también estaba despierta, y le dije gracias. No fue nada, solo tuve que hacer esto, e intentó darme la mano. Pero cuando yo también quise tomársela, descubrimos que por más que nos esforzáramos, jamás alcanzaríamos una la mano de la otra desde la cama. La estatua. Una pareja de esposos decidieron salir una noche a pasear. Contrataron una niñera, a la cual dejaron a cargo de los dos niños pequeños. Cuando los niños se durmieron, la chica subió al cuarto principal para ver un poco de televisión. Minutos más tarde, el teléfono celular del padre de los niños empieza a timbrar. Este contesta. Diga. Sí, habla Allison, la niñera. ¿Está todo bien por allá, Allison? Sí, todo bien. Señor, llamaba para preguntarle si acaso podría poner una sabana o algún mantel encima de la estatua del ángel que tienen al lado de la ventana de su cuarto. Es que me pone nerviosa. El padre guardó un silencio tenso durante algunos segundos. Allison, escucha. Toma a los niños y sácalos cuanto antes de la casa. Yo mientras tanto llamaré a la policía. Nosotros no tenemos ninguna estatua de un ángel en la casa. Cuando la policía llegó a la casa, se encontraron los cadáveres horriblemente mutilados de la niñera y los dos niños. Nunca se encontró la estatua de un ángel ni nada parecido. No mires atrás. ¿Alguna vez cuando tú estás en algún lugar solo no sentiste que alguien te mira pero tú sabes que estás solo? Bueno yo te diré la lo que te podría estar observando. Hace algún tiempo un niño de 7 años llamado Anthony como todos los días iba de regreso del colegio así a su casa por el mismo lugar. Pero un día un perro negro lastimado de una pata se cruzó por su camino. Anthony conmovido fue tras el perro, lo siguió hasta un lugar desolado. Y mientras el niño se dio la vuelta para ver dónde estaba, el perro desapareció. Entonces el niño perdido, fue en busca de ayuda para poder volver a su casa pero no encontró más que una pequeña casona, al ver que que anochecía se metió sin dudarlo. Pero al entrar se dice que Anthony gritó y gritó de desesperación pero no había nadie para socorrerlo. ¿Pero por qué gritaba Anthony? Se dice que cuando entro a la casona una sombra sin cuerpo lo miro a los ojos con unos ojos amarillos. Entonces Anthony se quedó petrificado del susto y murió. Al día siguiente la policía junto a su madre lo fueron a buscar y por la información que les dieron llegaron a la casona. Apenas entraron vieron el cuerpo sin vida de Anthony en el suelo. Pero lo más extraño fue que al acercarse al cuerpo vieron que los ojos de Anthony estaban de un color amarillo. Los policías con un poco de miedo se lo llevaron. En el momento que iban de salida un policía miró atrás porque creyó que algo lo observaba, lo que vio fue dos pares de ojos amarillos pero de quien eran ese par de ojos adicionales. Entonces el policía lleno de miedo no dijo nada, pero en el camino enloqueció y se suicidó con su pistola pero nadie supo por qué lo hizo. Y ahora lo que te voy a decir no es un juego, cuando te encuentres solo y repites tres veces el nombre de Anthony en voz clara y fuerte, sentirás que alguien te mira atrás tuyo, pero te aconsejo que no te des vuelta o podrías quedar marcado de por vida. Yo lo intenté apenas una vez, pero no lo hice directamente, sino a través de un espejo y lo que vi fue un par de ojos amenazantes color amarillos que me hipnotizaron por algunos segundos, de no haber sido por mi madre que llamo a la puerta tal vez jamás hubiera despertado. Por eso te aconsejo no mirar hacia atrás, porque aunque no lo vi se dice que no solo te aparece un par de ojos, sino dos pares que se dice que un par son de Anthony, pero el otro par no se puede saber con exactitud, pero se dice que son los mismos que miro a Anthony antes de morir. Esta historia es un hecho real, que espero que no intentes realizarla o quedarías marcado de por vida. Gracias. Son las 3 de la madrugada, tus amigos y tú estaban festejando a Joey. Han visto sus películas de terror favoritas, contado sus historias de terror favoritas, y hasta intentaron el viejo truco de Verónica en tu espejo. Luego de que tus amigos se fueron, te estiras y bostezas, decidiendo que es hora de echarte a la cama, así que vas directamente a tu cuarto para dormir una siesta. Después de un rato, valga la redundancia, te das cuenta de que no te puedes sacar las imágenes de los monstruos ficticios que recién viste en tu televisor. Me, me voy a odiar por esto en la mañana, dices con voz alta mientras prendes tu lámpara, sabiendo que cuando eras niño, una luz de noche te ayudaba a dormir. A minutos de dormir, acurrucado y confortado debajo de tus tibias sábanas, tus ojos se cierran lentamente, inundando tu mente con placenteros pensamientos. Eso pasa, al menos hasta que detectas algo moviéndose frente a la lámpara, creando una sombra frente a ti. Parpadeas, mientras empiezas a dirigir la vista hacia la lámpara, una mano en descomposición te toma por el hombro y una voz dice, Gracias por encender las luces, ¿tenía problemas para encontrarte en la oscuridad? Solo en casa. Estás solo en casa, y escuchaste en las noticias que asesinaron a una familia que vivía cerca de tu casa. Ves el perfil del asesino. Vas a cerrar las ventanas por la nevada, cuando ves un hombre que encaja perfectamente con el perfil del asesino. Estás sonriendo. Rápidamente y algo shockeado, tomas el teléfono y llamas a la policía. Miras de nuevo la ventana, y notas que está más cerca. Paralizado, soltas el teléfono. No hay huellas en la nieve. Era el reflejo. Está detrás de ti. Bien esto ha sido todo, yo me despido deseándoles dulces sueños y no olviden... Rego. ¡Suscríbete al canal!